Efectuar 1.400 estudios endoscópicos es el objetivo de la jornada vespertina en gastroenterología que se lleva a cabo en el hospital Escalante Pradilla. La intención es hacer 1.000 gastroscopías y 400 colonoscopías. Desde que comenzó se hizo un llamado a la población que tiene pendientes esos exámenes para que actualicen sus datos. Sin embargo, contactar a los pacientes no es sencillo y muchos no han podido ser localizados. La jornada ha estado muy provechosa realmente. Actualmente hemos agendado alrededor de casi 700 pacientes de gastroscopía, de los cuales efectivamente hemos realizado alrededor de 450. Hemos tenido mucho ausentismo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que la gente nos confirma su participación, sí hemos tenido un ausentismo significativo. Eso en lo que es gastroscopías. En la parte de colonoscopías sí venimos un poco más lento porque es un procedimiento más difícil, que dura más tiempo y hay que recuperar, bueno, sedar y recuperar al paciente. Entonces, sí lo hemos venido haciendo de forma, pero muy palovatina. Ya registran más del 50% de la jornada de gastroscopías y más del 60% en colonoscopías. El proyecto tiene una meta de hacer 402 colonoscopías, de las cuales ya llevamos programadas alrededor de 250. Efectivas, llevamos alrededor apenas de 200. El ausentismo no es tanto, pero sí, aún así persiste. Hemos insistido, yo creo que es la tercera vez que hablamos del proyecto y hemos insistido mucho a través de este medio, de que por favor la gente que tiene gastroscopías o colonoscopías pendientes se acerquen al servicio de estadística a actualizar sus números de teléfono porque aún así tenemos una gran lista de pacientes que no tenemos cómo localizarlos o los teléfonos que tenían ya no nos sirven, ya no corresponden a ese abonado. Muchos pacientes que están en la lista de espera no responden al llamado, de ahí que se acerquen a la oficina estadística del hospital para que actualicen sus datos personales. Y eso sí ha venido a que lamentablemente hemos tenido que alrededor una depuración de 250 pacientes de la lista de espera de gastroscopías eliminarlos. Entonces puede ser de que si ese paciente por O por B llegara en su momento a hacerse su gastroscopía se va a encontrar que no está ni siquiera en agenda porque se le intentó localizar más de tres veces, se le ha intentado llamar más de tres veces a los celulares que tenemos ahí y por el alineamiento de consulta externa de procedimientos tres llamadas se le hacen y si no responde se elimina. Entonces insistir tal vez para que la población se acerque a la oficina ya sea si viven en otro cantón de la región que se acerquen a su oficina de estadística para que ellos a través del SIAC, del Sistema de Agendas y Citas actualicen sus números de teléfono y eso nos facilite a nosotros poder localizarlos. La fecha para finalizar no está, pues eso dependerá de cuándo se termine la meta. La jornada nosotros la tenemos proyectada hasta que cumplamos la meta. ¿Y cuánto es la meta? Hacer mil gastroscopías efectivas y 402 colonoscopías. A la fecha vamos por decir más o menos en un 50% de lo que es la jornada de gastro y ya llevamos alrededor de un 60% de lo que es el cumplimiento del proyecto de colonoscopías. Este proyecto se lleva a cabo tras una decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense y Seguro Social, que considera que estas jornadas de producción son parte de la estrategia institucional para agilizar la calidad y la oportunidad de la atención.